Bueno, pues le doy la bienvenida a este curso de desarrollo de Swift, donde vamos a ver cómo crear el Flavivir, entonces es tan sencillo como lanzar nuestro Xcode, la versión que tengan de la 6, que es donde se puede desarrollar con Swift, y ahora aquí vamos a hacer lo siguiente, le damos a crear un nuevo proyecto de Xcode, elegimos dentro de las opciones de iOS, la parte de aplicaciones y la opción de Game, ok, le damos a siguiente, y ahora esto muy importante, bueno, aquí ponemos el nombre, Flavivir con Swift, le voy a poner, y ahora aquí ustedes tienen que, esto es imprescindible, marcar Swift, y en la tecnología de juego, de las opciones que hay, le vamos a dar a SpriteKit, ok, después en dispositivos, yo lo voy a dejar como universal, para que sea funcional, tanto en iPhone como en iPad, o bueno, las opciones que ustedes tienen aquí son esas, iPad, iPhone, lo dejaré en universal, le doy la siguiente, y ahora aquí tengo que decirle en qué parte quiero crearla, así que bueno, me vengo para acá, y aquí yo tengo mi carpeta, Flavivir con Swift, entonces ahí es donde voy a crearla, te enseño la carpeta, para que veas que es lo que tengo, en esta carpeta tengo la parte de imágenes, donde ya tengo los pájaros, el cielo, el suelo, y los tubos, esto ahora después, en siguientes videos, verás como implementarlo, una vez ya hemos creado el proyecto, aquí tenemos que darle algunas características, por ejemplo, en la orientación del dispositivo, voy a quitar estas dos, de aquí, de Landscape, Left y Right, le voy a dejar simplemente, la primera opción, para que no haya problemas en los cambios de pantalla, ok, y el resto, bueno, pues ahí como ustedes quieran, yo aquí puedo marcar, el nombre del equipo, el equipo de desarrollo, en fin, son cuestiones secundarias, lo importante es, lo que hemos visto antes, SpriteKit, en la tecnología del juego, y que por supuesto, lo tengan para Swift, y bueno, yo les recomiendo que lo tengan universal, una vez hecho esto, cuando se vienen aquí, al gamesend.swift, ustedes tienen este código por defecto, se lo voy a traer para acá, así, este código, cuando ustedes lo lanzan, yo voy a marcar, para hacer las simulaciones con un dispositivo, un iPhone 5, para que así, pues la pantalla que me salga, no sea tan ancha, más que nada, por la elaboración del video, ustedes pueden simularlo en el dispositivo que quieran, yo lo voy a hacer con un iPhone 5, ok, entonces, bueno, cuando ustedes lanzan, este código que viene por defecto, el simulador, la primera vez que carga, suele ir un poco más lento, porque tiene que crear por primera vez, pues, todo el código, cargarlo, linkarlo, y no está en memoria, entonces, bueno, esto ya depende de las características de su máquina. La cosa está en que ahora, cuando cargue, van a ver que viene una interfaz propia, que es la que resulta de este código, que nos trae por defecto. Este código, ahora, nosotros, se lo vamos a quitar, para empezar con el código limpio, y poder desarrollar desde cero, nuestro, nuestro, flashback vivir, que es lo que estamos buscando. Entonces, ya parece que está, que está cargando, ya les digo que esto, las siguientes veces serán, bueno, espérense, voy a volver a lanzarla, y ahora ya si van a ver ustedes, ¿ven?, este hello world que viene aquí, ¿no?, con estos colores, con ese tipo de letra, eso, es lo que viene por defecto, y esto es, este código de aquí, ¿ven aquí ustedes el código?, como han creado una etiqueta, el tamaño de la letra, lo posicionan, lo añaden a la pantalla, entonces, todo esto, se lo sacamos, lo borramos, todo esto, porque ya no lo queremos, no queremos que nuestro flappy bird tenga un hello world aquí de fondo, ni queremos esas letras, así que se lo sacamos todo, y dejamos ya, el panel limpio y listo, para comenzar a, a editar el código, así que ahora ya cuando le damos a ejecutar de nuevo, paramos la que tenemos, vemos que, que, que no tenemos nada, ¿no?, que nos sale vacío, este color de fondo grisáceo, es el que viene por defecto, no se lo ponemos nosotros, es así como, como se lanza, así que bueno, ahí ya tenemos todo listo, ahí así, para, eh, que, que podamos a comenzar a desarrollar, lo primero que vamos a hacer, puesto que, eh, este, este tipo de juegos, lo hemos hecho con la tecnología del Sprite Note, del Sprite Kit, perdón, todos los elementos que vamos a ir utilizando, son elementos de, de imágenes, así que, necesitamos primero, enlazar las imágenes que tenemos, para, para que sean funcionales, sobre, sobre el juego, así que bueno, me abro aquí la carpeta, me, a ver, me la voy a traer para acá, voy a poner así, para que ustedes lo puedan ver mejor, bien, ven aquí la carpeta, que es aquí donde, donde yo tengo las imágenes, entonces, la cojo, y la arrastro, a la carpeta del proyecto, a la que pone aquí, FlappyBear con Swift, ¿ok?, así que la arrastro ahí, y me sale esta asistente, donde le voy a decir que me copie, los, los elementos, y bueno, esto lo voy a dejar tal, tal cual está, ¿no?, le voy a finalizar, y ahora aquí, se me ha creado esta carpeta, imágenes, donde yo tengo todos, los archivos de imagen, png, que son los que me, me voy a, a hacer referencia, para el código, esto es muy importante, los archivos de imagen que ustedes tengan, eh, png, porque png es un formato que nos permite hacer transparencias, de forma que, cuando salga la, la caja, cuando salga la, la caja del, del pájaro, eh, por supuesto, el, el archivo de imagen, va a tener unas dimensiones de altura y anchura, de forma rectangular, todos los archivos de imagen van a ser, van a ser así, otra cosa es que luego ustedes, como es este caso, el pájaro, en su forma circular, estas esquinas, no las muestra, porque son transparentes, ¿por qué?, porque lo hemos hecho png, si ustedes ponen otro archivo, con el, el mismo pájaro, le va a salir el pájaro, y el de fondo, todo blanco, y va a quedar muy feo, porque cuando hagan los giros, se va a ver un rectángulo, solamente se va a ver un rectángulo, entonces, eso queda bien feo, así que eso es importante, que haya transparencia en sus imágenes. Bueno, una vez las tenemos importadas, ya estamos listos, ahora sí, para comenzar a hacer el código, bueno, pues en el siguiente vídeo, vamos a ver ya, como ponerle el pájaro, y como hacer la animación, para que parezca que esté volando, ¿ok?, pues espero que te haya gustado, y vamos a continuar.